Muy bueno que todos lo registremos, que nadie está donde está por arte de magia. Nadie vino un día, no sé, bajó de una nube y se sentó en una gerencia o se sentó a emprender y le va bien. Todas las personas que hoy tienen éxito supieron afrontar sus propios boicots y sobre todo trabajaron duro para eso. Y eso sí me gusta decirlo mucho porque se trabaja mucho en el ser, en el yo. Yo tengo mi cuenta muy guiada al desarrollo personal porque me parece que va de la mano totalmente con todo lo que nosotros queremos hacer en nuestra vida. Creo que nuestro punto de partida con Claudia en los proyectos que tenemos, por más que estemos en rubro distinto, nuestra base es la misma. Compartimos la creencia en el autoconocimiento, en la espiritualidad, en la vida saludable y eso es lo que también queremos transmitir. Creo y creemos que es el punto de partida para que cualquier proyecto funcione, incluso el mismo proyecto de ser hasta una buena persona. Seguro, porque todo arranca por uno, o sea, todo lo que nosotros estamos hablando ahora, que hablamos de relaciones, de trabajo, de emprendimiento, de carrera, en realidad todo arranca desde el ser, en el primer paso, de famosa frase de adentro hacia afuera, en realidad es muy cierta porque todo lo que nosotros deseamos atravesar en nuestro universo y trascender, porque vivimos para eso, para ir ascendiendo y para ir evolucionando, todas estas evoluciones las plasmamos en todas esas aristas de nuestra vida. Por eso es tan importante trabajar desde ahí, desde el ser. Trabajar desde el ser. Y eso también nos lleva a ser personas compasivas con nosotros mismos, con nuestros procesos. Los procesos son individuales, cada persona a su tiempo, a su ritmo, como la historia que les conté de los ratoncitos y el laberinto. El laberinto vendría a significar el tiempo, ¿no? Y cada uno lo va a recorrer en su momento justo. Y está bueno que así sea porque algo también que siempre decimos es que agradecer el momento en el que estamos, ¿no? Agradecer el presente que tenemos, el presente que tuvimos, porque si hacemos un poco de memoria, lo que estuvimos haciendo ayer nos preparó para hoy. Así no nos haya gustado mucho, así podemos haber sentido que no fuimos valorados, que no fuimos respetados, que nuestro trabajo no tenía el valor que se merece. Nos sirvió, seguramente, para que nosotros aprendamos a ponerle un valor a nuestro trabajo, para que podamos crecer como personas, tomar conciencia de lo que podemos aportar a la sociedad, de lo que le podemos dejar. Todas cuestiones que tienen que ver con ser compasivos con uno mismo, ¿no? Dejar ya de castigarnos, sí, de equivocar. Nos equivocamos, está bien que así sea. O sea, me parece que si estamos tratando de alejarnos de ser una persona perfecta, porque la persona, como dije al principio, que vive para ser perfecta, no se equivoca nunca, no fracasa nunca. Y se pierde tanto, chicos. Claro, el aprendizaje de hacerlo. ¿Viste la frase que dice, mejor hecho que perfecto? Tal cual. Cuando lo haces, aprendes. Corres ese riesgo. Si te sale mal, te sale mal. Y también ponerle hasta un poco de humor, ¿viste? Bueno, la verdad que pensás, esto no me fue tan bien, pero aprendí. De todo aprendemos y eso es lo que tenemos que, con eso nos tenemos que quedar, ¿no? Con lo que aprendemos, que nos prepara para donde vamos a estar mañana. Eso seguro, o sea, nada es casualidad, ¿no?